Todos los niños crecen aceptados, Peter Pan y yo. ¡Hola, qué rícolas! En el día de hoy estoy con mi mejor amiga, Katie Angel. ¡Bom! ¡Ay, estoy muy feliz de estar aquí contigo! Tenemos la gana de grabar contigo, soy tu fan, así que estoy súper agradecida en este video. Yo también soy tu fan, ¿cómo se llaman tus fans? ¿Katys? Preciosuras. ¿O sea que suena preciosura? ¡Sí! ¡Preciosuritas! Y en el día de hoy vamos a hacer el... ¡Sin Pulgares Challenge! ¡Oh, my God! Yo no sé en qué consiste, explícame a mí, por favor. Consiste en que con esta asintota vamos a escondernos los pulgares y en este bowl. Tenemos varias acciones que tenemos que hacer sin pulgares, obviamente. ¿Entendido? Entendido. Ay, 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 estoy nerviosa. Miren esto, aquí hay de todas las tijeras. ¿Qué me va a hacer tú, Ana? Katie, lo que tus seguidores siempre han querido ver. ¡Oh, my God! ¡Miren esto! Yo pensé que era nada más así. ¿No? Bienvenida al canal de Amy Rodriguez. ¡Ay, ya! Ahora tú me la tienes que poner a mí. ¡Ay, ya, ya! ¡Cuidado! Ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué? ¡Chap! Veamos. ¿Ahora? ¿Ahora cómo cortamos? ¡Ah! Agarré, 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 agarré. ¡Listo! Ahí, uno, dos, tres. ¡Sí! Ahora sí, con... ¡Me... ¡Se va! Las mujeres primero. Ay, ok. Te hacemos vueltas. No se vale, porque tú sí sabes que hay ahí. No, perdón. Lo primero que tenemos que hacer es... Amar... Atarse... Atarse los cordones. Fácil. Aunque creo que puse amarse. ¿Sí? ¿Cuál es así? ¿Qué? ¿Amarte? Dice amarse los cordones. Te amo, cordón. Te amo. Tú me amarras uno mío y yo me amarró el otro mío. ¿Listo? Ok. No sé cómo poner. ¡Ah, no! ¿Qué? ¡Oopsie! ¡Uno, dos, tres! ¿Qué? Ok. ¡Listo! ¡Gané! ¿Qué? ¿Quién ganó? Creo que eso fue empate. Acá, pinta tu primero. ¡Punto para Ami! Next. ¿Chun, chun, chun? ¿Vienes tú? Ok. Preparate con los ojitos cerrados. Preparate para esto. Prender un encendedor. ¡Chan, chan, chan! Aquí tenemos los encendedores. Toma. Ok. A la una. Se puede usar las dos manos, así. No, solo una. Esto solo con una mano. Ok, le marro a ver. Uno, dos, tres. ¿Qué? ¿What? ¿Cómo lo hiciste? ¡Ya lo vimos! Eso es imposible. ¿Lo agarré? ¡Te odio! ¡Punto para Katie! ¿No están tan difíciles? Ya que tan. Inflar una bomba. ¿Cómo dices que dijiste? Pero no solo tienen que inflar las bombas. Inflarla y hacerle el nudo. ¿Y ahora? Uno, dos, ¡ahora! Otra. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ok! ¡Ay! ¡Eso es la bomba! ¡ Graciel! No esbo creerlo. ¡No! ¡No! ¡No me lo pierdas de Dios por mi pulgar, es más que nunca! ¡No me lo pierdas! ¡No me lo pierdas! ¡No me lo pierdas! ¡No! ¡Eso está turbodifícil! ¿Con qué dedos? ¿Será tan chiquito? ¡No me lo pierdas! ¡No! ¡No me lo pierdas! ¡Punto para Katie! ¡Es como muy difícil! Nunca pasé a ganar Mandar un Whatsapp ¿Vamos a otra parte del cuerpo que no son las manos? ¡No! Yo te lo envío a ti y tú me lo envías a mí ¡Ok, va! Y tenemos que enviarnos una frase de una canción ¡Uno! ¡Ahora! ¡No, te toca con las dos manos! ¡Ah, con las dos! ¡Ok! ¡No puedo! ¡Listo! ¡No te lo envío! ¡No te lo envío! ¡Se super entiende! Es demasiado pro Ami Ustedes pueden ver esto ¿Qué? ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Quiero recorrer tu cuerpo despacito! ¡No se vale! ¡Sí! ¡Porque igual lo entendiste! ¡Miren la mía! Solo como tres palabritas ahí ¡Punto para Ami! ¿Creo que vamos empatados? ¿Sí? ¿Verdad? ¡Siguiente! ¡Jesús Veracruz! ¿Qué? Abrir una botella ¿Qué? ¡Sí! ¡Ay! ¿No está la trompida esa botella? ¡No! No creo que esta está más dura que esta ¿Sí? ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡No se vale! ¡Gané otra vez! ¡Esto está reñido! Para que veas mis habilidades con las manos Queda la última Cortar un corazón con tijeras ¡Aquí! ¡Let's do it! ¿Tijeras? ¿Tijeras? ¿Tijeras señorita? ¡Lummy! Y el que pierda se tiene que cortar un mechón de cabello ¡¿Qué?! ¡Ami no me dieron eso al principio de este video! ¡Brava Mimi! ¡Presón! 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 ¡Fuerza! ¡El corazón más lindo es el que gana! ¡Fuck! ¡El corazón más lindo! ¡Ajá! ¡Uno! ¡Ay! ¡No puedo ni agarrar la piel! ¡Esto estuviste practicando! ¡Obvio no! ¡Sí! ¡Ami! ¡En realidad no! ¡Nunca nadie lo había hecho! ¡Jesús! ¡My God! ¡The power! ¡My God! ¡My God! ¡I love you! ¡Falta poco! ¡Ay! ¡Ya pasó! ¡Sí! ¡Hasta me hice tiempo para decorarlo! ¡Toma un descanso! ¡Verme sexy! ¿Aló mamá? ¡Tararará! ¡Díganos ustedes! ¿Cuál está más lindo? ¡Déjenos ustedes en los comentarios! ¿Cuál corazón está más lindo? ¿El de Katie o el mío? ¡Mira! ¡Tiene un cacho ahí feo! ¡No! ¡Los cachos son lindos! ¡Ay no! ¡A menos que te los monten a ti! ¡Ay Katie! ¡Yo te amo! ¡Sí! ¡Claro! ¡Me rompió mi corazón! ¡Sí! ¡Terminamos! ¡Que yo gané! ¡No! ¡No! ¡No me importa! ¡Voy a hacer el baile del perdedor! ¡Voy a cortar el cabello! ¡Quiero verlo! ¡Lo merezco! ¡Solo un cachito pequeñito! ¡Por favor! ¡Por favorcito! ¡Virgencita! ¡Please! ¡Kenny! ¡Mi cabello depende de ti! ¡Muajajaja! ¡Voy a ser buena contigo! ¡Solo porque te quiero! ¡Tienes que hacerlo con cuatro dedos! ¡Ajá! ¡Con cuatro dedos! ¡Chacachacha! ¡Listos! ¡Listos! ¡Listos es mi segundo nombre! ¡Igual me veré fabuloso! ¡Sí, claro! ¡Miren! ¡Muajajaja! ¡A prueba del delito! ¡Sé un feliz perdedor peluqueado! ¡Y gratis! ¡Sí! ¡Oh! ¡Yo que son cuatro! ¡Iphone! ¡Yo soy Ami Rodríguez! ¡Y yo soy Katie Angel! ¡Y no se les olvide! ¡Suscribirse abajo en los pantalones! ¡Darle muchos likes a este video! ¡Si les gustaría que Katie siguiera haciendo más colaboraciones con Katie! ¡Like! 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 ¡Y seguirnos en todas nuestras redes sociales amiguitos! ¡Ami me pueden encontrar como Ami Rodríguez! ¡Con doble Z al final! ¡Y a mi como Katie Angel TV! ¡En Instagram y en Twitter como I am Katie Angel! ¡Igualmente absolutamente todas nuestras redes sociales van a estar en la cajita de abajo! ¡En mi canal van a ver otra sorpresita que estamos planeando! ¡De hecho! El primer link que va a estar en la cajita de descripción va a ser un video que dice en el canal de Katie que está genial! ¡Así que corran, corran a verlo! ¡Corran a verlo! ¡No se lo pueden perder! ¡Hasta la próxima terrícolas! ¡Y! ¡Disculpen los errores! ¡Trabajo para la diversión! ¡Muchas! ¡Cai! ¡A la tecnología! ¡A la tecnología! Tienes!!! ¡A la tecnología! ¡Ah!